hola bienvenido a tu horóscopo el mes en que nacemos determina de una gran manera nuestra forma de ser en muchos aspectos algo que también ocurre en la intimidad nos brinda algunas tendencias que de alguna forma están dentro de nosotros aunque en algunos se les marca mucho más que en otros por eso hoy en tu horóscopo te enseñaremos cómo eres en la intimidad según tu fecha de nacimiento y sin más comencemos enero las personas que han nacido en enero son quizás las más conservadoras en lo que a intimidad se refiere pero si su pareja les da riendas sueltas estos pueden transformarse en extravagantes e incluso probar de todo en este ámbito febrero los nacidos en el mes de febrero son muy pasionales y aventureros si bien para conseguir que esa pasión se exteriorice es su pareja la que debe trabajar en ello pero al final pueden llegar a complementarse muy bien entre sábanas marzo los nacidos en marzo suelen entregarse profundamente en cuerpo mente y espíritu en la intimidad puesto que suelen dar más importancia al placer de su pareja que al propio en la mayor parte de las ocasiones pero al final suelen salir satisfechos ambos abril las personas nacidas en el mes de abril son la intensidad sensual personificada viviendo relaciones íntimas de las más pasionales con su pareja esta intensidad hace que en ocasiones todo sea demasiado esporádico pero cargado de placer mayo el quinto mes del año está reservado para personas muy sensuales y sofisticadas a las que les gusta disfrutar de un buen momento con su pareja brindando y recibiendo placer una mezcla muy explosiva pero agradable junio los nacidos en junio de principio pueden actuar de manera tímida y van entrando en confianza poco a poco pero cuando la intimidad ya es habitual la curiosidad de su espíritu los lleva a disfrutar al máximo probando todo tipo de posturas y juegos julio las personas que han nacido en julio son tremendamente emocionales entregan todo en el lecho de la pasión no importa si es en un instante o en toda una noche de intimidad siempre darán todo de sí en el acto de la pasión agosto los de agosto pueden tener un carácter bipolar y extremista en algunas ocasiones en lo que a intimidad se refiere pudiendo ser egoístas o ser viciales de un instante al otro en lo que a pasión refiere junto a su pareja septiembre los nacidos en el mes de septiembre suelen ser un poco reservados de principio en la intimidad y les cuesta lanzarse pero cuando lo hacen disfrutan de experiencias íntimas que hacen que ambos toquen el cielo octubre los nacidos en octubre son completamente apasionados junto a su pareja les encanta crear momentos e historias románticas muy apasionadas y estas fantasías de una u otra manera las buscan cumplir junto a la persona que tienen a su lado noviembre en la intimidad a los nacidos en noviembre les gusta que todo sea perfecto de vez en cuando les agrada salir de lo común pero disfrutan mucho más de una velada perfecta culminada con una noche de pasión y placer diciembre la creatividad en lo que a intimidad se refiere es una señal muy común de los nacidos en diciembre ellos transforman hasta el lugar más monótono y simple en un lecho de pasión haciendo de su vida íntima una gran aventura y bueno hay que resaltar que son predisposiciones que todos tenemos pero en lo que a pasión se refiere cada quien es un mundo y como siempre esperando que el vídeo haya sido de su agrado me despido no sin antes saludar a maría romano mia tuber daileen reyes mariana arias chenk pamela rivero racing game crack melanie blog y a todos y cada uno de ustedes les deseo todo lo mejor del mundo mucho amor paz salud y una excelente fortuna como siempre desde tu horóscopo les ha hablado su amigo antonio un abrazo enorme y hasta pronto